¡Ah, yo es la Skakima! 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 ¡Ah! Memories ¡Ah, yo es la Skakima! ¡Ah! I hope life treats you kind And I hope you have all you dreamed of And I wish you joy and happiness But above all this I wish you love And I I will always love you 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 Darling I love you I will always 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 love you ¡Gracias!